Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo video de Farándola on YouTube Esta vez tengo otra foto más de Luis Alberto Aguilera Si amigos, como ustedes pueden ver, esta foto de Luis Alberto Aguilera no fue de que está filtrada Es una foto oficial de su página de Facebook que tiene en las redes sociales Y como pueden ver esta foto, de perfil, de perfil, se parece o no al papá, a Juan Gabriel Que ya no es secreto porque ya todo mundo sabe la existencia de él, ya todo mundo sabe de él Y él es el hijo de Luis Alberto Aguilera ¿Qué les parece a ustedes amigos? Él está recibiendo mucho apoyo de todo mundo en general Pero como no sé si ustedes han escuchado también, estuve viendo otras noticias y otros videos también Que están ahí circulando en las redes sociales De que supuestamente Juan Gabriel está vivo Pero como todo mundo sabe de que si se nos fue o no se nos fue Y solamente Dios sabe y la familia de ellos supuestamente tienen que saber Pero solamente esta foto para que ustedes vean amigos y amigas sobre Luis Alberto Aguilera Un saludo a Luis Alberto Aguilera de que él sabe de que lo estamos apoyando Que siempre estamos siguiendo lo que está haciendo Como he visto varios comentarios ahí de que supuestamente nosotros nos robamos las fotos Que si por qué uno se roba las fotos no nos estamos robando ninguna foto Él es una figura pública de que todas esas fotos están en las redes sociales Y cualquier persona de que hace farándula y medios de comunicación Pueden obtener esa fotografía y hablar de la persona que es un artista Es una figura pública Así amigos que si te gustó esta foto de Luis Alberto Suscríbete, dale like, coméntalo Y nos vemos en el próximo video Muy pronto Adiós amigos Bye